Música Bueno más, eso es lo bonito Bueno más, cuánta gente, miren nomás cuánta gente Bueno y salimos a nosotros con este bonito tema Pero enseguida viene por allí Grupo Caletaños Así es que espaces a la bonita Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Que bien nomás, tu rodita Dos, tres, cuatro, agárrate cuidado Este es de Gancho González y se llama Altejano Para allá de la moneda de los amigos González de Arranco González de su cuarto Porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión Y no se puede hacer Y no se puede hacer Y ahí lo tenemos Es el solitario Se le zafa Se le está quitando la fuerza De esa vaquilla Y estamos en los últimos ajustes En el cajón del asusto El cajón de las emociones fuertes Fuerza de abuela Dice puertas Dos, tres, cuatro, cinco, seis Que bonito amigo Que bonito Ese muñeco Cristian Aguirar Elegido Cieneguita Otro de los jinetes También reconocidos en la región Sabemos que el amigo Cristian Aguirar Siempre le gusta participar Siempre le gusta apoyar El ambiente Chávez Lo tiene, lo tiene, lo tiene Y dice Cuenta Uno, dos, tres Ahí lo estamos viendo Gracias ¡Eres Chápolis! ¡Eres Chápolis! ¡Eres ganadería de los amigos Lora! Haciendo de las suyas nuevamente ¡Oh! Haciendo de las suyas otra vez el Chápolis! ¡Eres Chápolis! Todos los profesionales Que saben a lo que vienen Que vienen a divertirnos Que vienen a vendarnos bonitas montas ¡Felicidades amigos ganaderos! ¡Los amigos! ¡Los amigos!